El gobierno haitiano anuncia una compra de armamentos, entre ellos tanques de guerra, para combatir a las bandas que han llevado el caos a Haití. Esta noticia se puede leer de manera lineal y la gente dirá, bueno caramba, por fin, el gobierno haitiano se puso las pilas y va a combatir a las bandas. Sin embargo, yo les invito a que veamos esto más allá del simple titular que reza, que el gobierno haitiano está comprando equipos militares para combatir a las bandas. Edwin Cruz, particularmente, no estoy con ánimos optimistas tras leer esta noticia, porque la primera pregunta que tengo que hacerme es, si el gobierno haitiano compra tanques de guerra para combatir y enfrentar a las pandillas, tengo que preguntarme entonces, ¿qué garantía tenemos a mediano plazo de que ese armamento, esos equipos no van a terminar en manos de las bandas, si al final del día en Haití a Barbecue se le respeta más que al mismo primer ministro? Esa es la primera interrogante que tengo, pero faltan otras. Bueno, yo creo que más que compra, los gobiernos, gobierno estadounidense, más bien, es el que le ha facilitado estos equipos. Dicen Canadá también. Sí, y Canadá también. No te sorprenda si cuando tú investigas, descubrimos que hay algún tipo de acuerdo o de dinero para adquirir esos equipos. Yo no me fío mucho en la dádiva del equipo militar como tal. Bueno, quizás de entrada sí habrá alguna suerte de concesión, y luego nos daremos cuenta de que no fue una concesión, sino de que tú me vas a pagar esas armas a largo plazo, etcétera, etcétera. Hay su forma. Pero de entrada no se ha hablado de compra. Yo pienso que habrá alguna garantía de que esos equipos llegarán a manos de los policías haitianos. Yo lo veo por otro lado. Yo lo que pienso es que más que lleguen a sus manos, para mí lo importante es el mensaje que se deja implícito. Y es que nuevamente Haití tiene que resolver ese problema. Que sean los haitianos quienes se emburujen, los mismos policías haitianos, que son insuficientes, que se emburujen con estos pandilleros que dominan a todo placer los estamentos de Haití y sus instancias productivas. Esa es una lectura. Pero otra lectura que yo tengo es la siguiente. Independientemente de que esas armas o equipos terminen en manos de las bandas o se queden en poder del Estado, aquí de cara a República Dominicana hay un problema. Y es que en Haití hay equipos militares que pudieran ser utilizados en el futuro en defensa de o escribiendo cualquier pretexto y utilizarlos en contra de República Dominicana. Entiéndase que la adquisición de equipos militares por parte de Haití debería ser vista con recelo de este lado de la isla. Porque es simplemente un equipo militar que solo está a disposición de una decisión para ser utilizado en contra de nuestros intereses. Y eso nos obliga, lamentablemente, a tener que invertir dinero en equipos militares. Estamos en una trampa. Porque si Haití tiene equipos militares, nosotros también debemos tener en la misma o mayor medida. Y dije lamentable, porque eso nos obliga entonces a destinar dinero del presupuesto nacional para temas de defensa, cuando antes esto no se contemplaba y aún así teníamos hoyos en el presupuesto. Y tú crees que por el número de hombres tan insuficiente que figuran como policías, inscritos como policías haitianos, ¿tú crees que vayan a ser mella a nuestros cuerpos castrenses? ¿Tú lo crees así, de verdad? Por eso fue que desde el principio estuve calculando el tema de las benditas bandas. Porque aquí hay un factor psicológico. Y es que los policías le temen a esas bandas. Respetan, admiran a Barbecue. Entonces ahí no es tanto un asunto de los policías, sino de qué tanto poder tengan esas bandas para atraer gente que esté dispuesta a seguir esa causa. Porque créeme, si se da un enfrentamiento, tú vas a tener ahí a policías y a bandoleros. No será un escenario en el cual las Fuerzas Armadas o más bien la policía haitiana y bandoleros van a estar dispersos. No. Tú puedes estar seguro de que se va a dar una cohesión en ese sentido. Y me preocupa, repito, me preocupa que Haití esté comprando equipos militares. Porque eso nos obliga a nosotros a ir en esa misma dirección añadiendo un problema más en el horizonte. Yo la verdad es que no creo que por ahí esté el problema. De hecho, Estados Unidos, ya por el mero hecho de anunciar que se van a ocupar de la situación, ha traído cierto temor en lo más alto de las pandillas haitianas y es precisamente en Barbecue. ¿Qué ha dicho Barbecue tan tarde como el viernes pasado? O tan reciente, al contrario. Como el viernes pasado. Que él exige condiciones para poder rendirse. Con su pandilla más poderosa, a la cabeza de la pandilla más poderosa que está gobernando Haití actualmente. Él dijo que, bueno, está pidiendo, exigiendo una amnistía y que se le den ciertos cargos políticos. O sea, que se le dé el tratamiento como las guerrillas colombianas. Como las guerrillas anteriores, ¿no? Nicaragüenses, ese tipo de cosas. O sea, ya ha surtido un efecto. Y por más que yo piense que Estados Unidos no quiere, y lo sigo pensando, que Estados Unidos no quiere enviar su artillería pesada. No porque no implique un negocio, siempre implica negocio, usar las armas. Yo lo creo es porque está en un periodo electoral el señor Joe Biden. Y él no va a mandar a sus soldados para que le maten y le toquen por al menos uno de ellos. Él no quiere cargar con ese peso, con ese costo electoral que implicaría. Mira, ahí hay algo. Y es que la sociedad norteamericana hoy día no necesariamente tiene por qué estar pendiente de ese tema. Y te lo digo por dos razones. Número uno, la narrativa de los derechos de las minorías en Estados Unidos que se ha convertido en el tema que ha copado la atención. Y en esa misma línea, la problemática económica. A lo que voy con esto es que es muy probable que en Estados Unidos ahora mismo no estén pendientes a Haití y que eso le pudiese permitir a Joe Biden cierto, digamos, cierta libertad para adentrarse un poco más en ese conflicto sin que vaya a significar el shock, el impacto mediático que solía hacerse en tiempos de la guerra de Vietnam. Bueno, es que precisamente, Aneudis, como es un asunto tan tagencial que se está dando, que se da con el tema Haití imagínate que haya muertos, que haya un pequeñito ruido pasando lo que está Joe Biden a nivel económico cuando incluso medios económicos y adscritos al progresismo porque esto es increíble. Los economistas son de tendencia a todos. Hay economistas de derecha, economistas de izquierda, economistas de centro. Pero bueno, Bloomberg, por ejemplo, ha manifestado que Joe Biden tiene un tema muy serio de manejo económico de su gobierno. No hablo de él personalmente. Tiene un problema serio de manejo económico. Un medio que generalmente los respalda, respalda a sus ejecutorias políticas no está de acuerdo. Le ha sacado pies. Entonces, imagínate que a un asunto, con un asunto tan menor para los Estados Unidos pues lleven soldados y que le maten unos cuantos a esos pandilleros. Eso va a ser un costo político. Todo lo que le reste a Biden ahora mismo es perder terriblemente, escabrosamente. Lo que él pierda ahora, por mínimo que sea, se puede magnificar. Mira, dos cosas. ¿Para qué incurrir en ese error? Dos cosas. Por un lado, a Barbecue con esta amnistía se le abre el camino para ya definitivamente engancharse a la política civil. O sea, una amnistía para mí es una puerta de entrada a Jimmy Cherisier, alias Barbecue, para hacer su carrera política. ¿Cómo que se llama la pandilla? ¿El conglomerado? Imagínate, G9. G9, G9. Imagínate, está nuevo en ese nombre. El partido político G9. Bueno, entonces, eso por ese ámbito. Pero en el otro, República Dominicana no puede quedarse de brazos cruzados por cada equipo militar que entra a Haití. Eso en cualquier momento puede ser utilizado en nuestra cuenta. Nosotros estamos también obligados en ese tenor a invertir en gastos de defensa. No es algo que me agrade porque, repito, un dinero que se gaste en defensa es, supuestamente, capital que se puede utilizar en gestiones sociales o en garantizar suministro a ministerios esenciales. Pero tenemos el problema de que Haití ahora está armándose y lo está haciendo a nivel institucional, aunque esas armas terminen en manos de las pandillas o bandas, como usted quiera llamarle. Bueno, que hablen con Dick Cheney, que hablen con Halliburton, que le hagan una línea de crédito inmediato al presidente Abinader para que se armen. Yo no creo que el problema sea tan grande. El problema para comprar armas siempre va a aparecer. Sí, yo no creo que el problema sea tan grande. No creo que tampoco estos vehículos, por ejemplo, blindados que le están dando a los policías haitianos vayan a ser una amenaza para nosotros. La verdad es que no lo veo así. No hay ni el número de armas que le han dado es tan significativo como para que nosotros nos asustemos. Pero tampoco hay, señores, no hay personal. No hay hombres, no hay cantidad de hombres. Pero no solamente la policía. En sus ejércitos. No hay hombres para combatir de uno a uno contra los dominicanos. Bueno, usted puede opinar en el box, en la cajita de comentarios de dónde se cae el show sobre este tema. Entiende usted que tenemos que prepararnos con equipos militares o adopta una postura un poco más, digamos, menos alarmista como la de Ed Bruce. Leemos sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Donde se cae el show.